Hola, soy Isi de Easy Paint the Diamonds y este es un vídeo de ASMR. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado, la próxima semana creo que habrá un unboxing, espero veros por aquí. Ya sabéis, cualquier pregunta o duda o lo que queráis aquí en comentarios o en arrobaisipentindemons en Instagram o en TikTok con el mismo nombre, también podéis escribirme por allí. Si os han gustado mis vídeos y os gusta mi canal por favor suscribíos y darle a la campanita. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós!